hola y bienvenidos fans de mi game soy el otro estamos aquí en void stranger he cometido el terrible error de iniciar el juego sin acordarme de que de que empezaba directamente así que pero bueno no pasa nada simplemente he empezado así y esto es lo que vemos bueno que hay sobre ésta ahora hay que mantener pulsado el el enter cuestión las fallas despierta es creo que me lo he saltado de verdad que decir está el volumen altísimo no sé música vale la cosa es quiero vale perfecto ya puedo ya puedo llegar a aquí porque yo mira esto el mural está muy dañado vale es que lo que lo que me ha dicho rave es que estos murales en realidad muestran una usa ahí se abrió el si abrió la captura de pantalla se cierra el juego vale que hay una sala que tiene que es cuadrada que hay que intentar hacer ese dibujo entonces voy a hacerle una foto con el móvil y voy a suponer que es simétrica es decir que esto es una que puedes que es simétrica y la voy a tener aquí entonces 50 una sala cuadrada hay que intentar hacer este este patrón y entonces pasa algo vale que hacer una sala cuadrada para Para hacer ese patrón Oh, shit Una cabeza gigante se encuentra frente a ti Bloqueando tu camino Apenas puede Hacer un quejido Irritante ¿Qué quieres? Le dices que necesitas que se aparte ¿De verdad? ¿Es por lo que me molestas? Estaba Estaba haciéndolo también estando muerta Qué molestia Realmente no sé qué estás buscando Pero quizá puedes decirme que Bueno, puedes sin duda decir que No voy a moverme a ningún lado Pronto Déjame morir Le pide si hay otra manera de bajar abajo No has escuchado nada de lo que acabo de decir Vale Si significa que puedo Seguir muriéndome en paz Debería haber una estatua sonriente En algún lado Si te caes en un agujero directamente delante de ella Debería ser capaz de avanzar más profundo Casi me olvido Este truco requiere un sacrificio Nada más Mientras tengas alguna de comida contigo Deberías estar bien para irte No tienes ninguna comida contigo Vale Toma Tiene alguna Amigo Recibes un ídolo de la costa ¿Dónde guarda estas cosas? Apenas puede hacer un quejido irritante ¿Qué pasa ahora? ¿Esas almas están bloqueando tu camino? Debería que no te debería haber dado nada Y os comento Continuarán Suplicando y suplicando comida Hasta que les des uno Y ahora Se mantendrán cerca Te pidió O sea Crowley Como excavando por más El peor tipo de De gente Si me lo preguntas No me eches esa mirada No puedo hacer nada sobre ellos Ey Dándos un favor a los dos Y dales un buen empujón Estoy seguro que Te has acostumbrado a ello hasta ahora En este momento Eh Dado que has conseguido llegar hasta aquí abajo Sin perder tus No es que es marbles Adelante No hay resentimientos duros Las amas perdidas están aquí por una razón Eh Son Solo son combustible para dis Hostia Un hombre Eh Delgado se encuentra frente a ti Olor Comida Dame Parece que está buscando comida Quizá deberías darle algo A él Le encuentras uno de tus Yolos de De Langosta El hombre lo agarra sin ningún tipo de duda Y se lo traga en un instante Sabor Nada Más Dame más Vale Le he cagado Quiero decir Le he dado a la langosta Y no puedo hacer nada más Y no puedo hacer nada más Capaz ya no tengo langosta Entonces no voy a poder Supongo que si ahora le empujo Vuelvo aquí Termina sin interés ninguno Ella está el camino despejado Todo lo que queda hacer a ti es encontrar Esa estatua brillante y dar un salto Entonces puedo continuar muriendo No tienes ninguna comida contigo, ¿no? Vale Toma Ese bastón que tienes ¿Dónde lo has conseguido? Supongo que no es importante Se llama el bastón del vacío Fue una posesión preciada de Lord Ad Se fue de este lugar durante un tiempo Quizá... Vale Extranjero Tengo una solicitud ¿La escucharás? Decides escuchar lo que tiene que pedir Lord Ad es el uno que puedo agradecer De mi predicación actual Hace mucho tiempo Él y los otros señores Tenían un lugar en una gran pelea No quería nada de hacer con ellos Pero fue puesto en el olvido Como castigo Ad me cortó el cuerpo Así que cuando oigo... Cuando escuché que había abandonado este reino Me sentí sin esperanza Porque él solo me podía dar mi descanso eterno Algunos rumores dicen que... Ad escondió sus tesoros con él Entró estos dos muros Antes de que se fuera Pero no pude... Eh... Llegar a creerlo Hasta que apareciste Quiero que encuentres la espada de Ad La espada del vacío Solo eso puede matarme Si tengo que adivinar Probablemente no puedes encontrarlo Simplemente... Eh... Eh... Descendiendo Y probablemente La escondió en uno de los pasajes secretos Los meros mortales No pueden normalmente acceder Es por ello que La vara del vacío Entra... Debería ser capaz de entrar En las rutas escondidas Con un... Con una... Con un encantamiento especial Date cuenta de esa... Estás seguro de recordarlo Uy, uy, uy Where no hace... Este hay que apuntarlo Espera, espera, espera Que tengo mi libretita De... De videojuegos Aquí Con Signalis Con... Con cositas Vamos a ver Vamos a ir a la última... A la última página Aquí Voy a escribir Voy a ir Stranger Eh... Voy a ir a escribirlo tal cual Where Nothingness Engraves The wand Not the bram Of lord Where the path to damnation Rest within you Where the path to damnation rests within you Where the path to damnation rests Rest within you Puntos suspensivos Place your faith and embrace the void Place Your Faith And Em Brace The Void Vale Where nothingness Engraves The brand Of lord Where the path to damnation rests within you Place your faith and embrace the void Donde la nada Eh... No se que es brand Eh... 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 A ver Lo voy a intentar traducir con el Google Transletter Voy, eh Estoy... Ahora mismo no estáis viendo nada Where nothingness Engraves the brand of the lord Vale Donde la nada grava la marca del señor Where the path to damnation rests within you Where the path to damnation rests within you Donde el camino a la condenación descansa dentro de ti Eh... Pon tu fe y abraza el vacío Una vez que encuentres la espada del vacío Eh... Vuelve aquí Entonces puedo finalmente descansar Le dice que no tienes ni idea como utilizar el encantamiento ¿Eh? ¿Qué significa es que no tienes ni idea? Puedes utilizar la vara del vacío, ¿no? Tenía mis esperanzas ¿Para nada? Sin embargo Bueno, lo que sea Debería haberlo sabido mejor Piérdete Estoy... Enfadada ahora Eh... Se niega a hablar contigo más Donde nada... Vale Es que sí ¿Qué quería decir con ello? All right Se referirá a lo de la... Se referirá a eso A lo del... Oh Es un clon Eh... No, pero no... No puedo... Matarle No aquí al menos Uy Vale All right Así sí No tiene que ser por aquí ¡Uy! Va, ahí vamos a buscar una sala cuadrada, ¿eh? Una sala... Opa Con una sala cuadrada podemos... Uy Este es de color negro Hácelo... Vale, hácelo... Ahora lo contrario Contrario Vale, la salida está por ahí O sea, hace... No hace... No es un espejo A ver a qué matarle No, de aquí ya no puedo salir Vale Cámono ahora Shit Vale Vale Creo lo tengo Eh... Ah, pero el... Es que me va... Él me va a romper No, vale Espera Wait Vale, ok Eh... Sí Ahí está Vale Uh, necesito que el pulse el botón Claro, pero necesito mover el botón de sitio Vale Oh, se ha muerto Fuck No te queme irse Oh, no se puede morir, tú Qué lío Eh... Claro Vale Vale Yo puedo hacer así 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 Vale Ahí está All right Vale Eh... What? Oh, shit The what? Ah, vale Porque yo puedo Ah, vale Vale Uf, vale Oh, fuck Eh... Joder Eh... O sea Tengo que intentar Eh... No Es que tiene que ser No, es que ya Ya creo que lo he hecho mal Vale No pasa nada Vale, vale, vale A ver La cosa es Yo necesito que él esté ahí Para eso yo tengo que moverle a él Dos hacia la... Vale Así Una Y dos Ya está Vale, vale, vale Era mucho más sencillo Vale Uf, hostia puta Vale El primer movimiento mío tiene que ser hacia arriba Sí o sí Porque si no me muero Él romperá el cristal Necesito que le empuje la piedra Y luego ya me da igual Vale Claro, pero si yo Eh... Vale Ah, claro Pero si yo me pongo ahí Me voy a matar Vale, no pasa nada Puedo hacer así Ah, vale Fuck Claro Ya nos hemos desajustado Tengo que hacer que baje Pero no puedo hacer que baje hacia donde quiero que baje Vale No estamos desajustados Vale, puedo hacer así Uf Vale Sí Ya necesito que Vale, no pasa nada Vamos a hacer así All right Y ahora ya él me da igual Vale Pues sabe que era ¡Hostia! ¿Se lo van a comer? ¿Se lo comen a él, Damián? Ah, no, pero Pero no, vale No se lo comen porque es un monstruo Pero los bloquea O el shit Podemos hacer que le Que le estire la No, no podemos hacer que le empuje Con la piedra No puede empujarlas Él no puede empujar tampoco a los monstruos Vale 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 No puedo bajar yo Pero él puede hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así Se tiene que quedar quieto Ah, pero yo puedo hacer así Ahora se queda quieto Vale, claro Pero Ah, vale Hop, hop All right Qué guay Qué guay Ah, vale Tiene que ser delante Vale, en un momento que pause Le hago un piripipi Y vuelvo enseguida Ok Vamos a ver Eh Oh Vale No hay problema En que este tío Se caiga ¿No? Oh Fuck Vale Ok, sí que lo hay O sea Si se Hostia Vale O sea Si se coloca delante Justo donde va a ir una serpiente Se mata Por ejemplo así ¿No? Si ahora bajara Se mataría Jolín, chaval Eh Solo si van a coincidir En la misma Ah Espera Vamos a coger esto Y voy a suicidarnos Y se queda Y se queda Solo muere Si va a caer En la misma En la misma casilla Vale Vale Vamos a hacer esto Para hacer perder tiempo A las criaturas Vale, me debo poder mover una hacia acá No Ah, una hacia allá Joder Vale Vale Wait Estoy pensando Vale Y si ahora yo hago Vale Ahora puedo hacer Sí Así Ah Jolín Hasta abajo Podemos bajar sin problema Vale Vale No hace así Vale Ahora él está en el sitio Pero yo me tengo que mover Vale Vale Y si Cojo esto Lo pongo aquí Ah, vale, vale Sirve también así Vale Este es un fantasma Tengo que hacer que él llegue hasta Aquí abajo ¿Son opuestos? Sí Son opuestos Oh, pero los cristales están Los cristales están alternos Hostia puta Vale Y toque el baje Sin romper los cristales No es que los cristales están alternos No, no se lo puedo quitar Vale Eh Shit Vale No, no puedo quitar un bloque Así Este sí Vamos a hacer así Y ahora No Se va a caer Se va a caer Se va a caer porque están a la Están invertidos Que es que le hace una mímica exacta de lo que yo hago Entonces se van a caer O sea, él se va a caer Se va a matar Sí, no, no Se va a matar Ah, lo que haga yo se va a matar Sí, se mata Hostia, esta es jodida Vale Es que el problema es que el camino que él tiene Es Contrario al que tengo yo Se me ocurre colocarle el botón Colocarle el botón en algún lado Pero claro, es que va a hacer lo contrario No puedo subir hacia arriba O rompo yo O rompe él Sí o sí Porque los caminos son O sea, él hace No hace Es que el espejo Es que él no hace un espejo O sea, él hace un espejo diagonal Pero los caminos están en un espejo horizontal Y eso Jode la marrana Pues lo que yo hago Él lo hace al contrario Se me ocurre solamente Dejarle el botón No, pero si le dejo el botón En un lugar que no sea exactamente El contrario A donde está la entrada No puede O sea, él tiene que El botón y la entrada Tienen que estar en lugares contrarios Que es como está ahora Si no están en lugares exactamente contrarios Exactamente opuestos Por la diagonal Que dibujan ellos Que son la diagonal espejo No podemos cruzar Y hacer golpes No hace nada Estoy pensando Que este cristalito Aquí a la izquierda Tiene que tener valor Tiene que servir Para que yo coja Yo tengo que coger un bloque En algún punto Es que no puedo No puedo hacerlo Porque Vaya como vaya O él rompe O yo rompo Y si uno de los dos rompe El otro ya no va a poder continuar Vale Yo creo que es más valioso Si él no rompe nada Y lo rompo todo yo Si lo rompo todo yo Claro, pero acá vamos a dejar un hueco Que es insalvable ahora De hecho me lo acabo de matar Vale Ah, vale Creo que para esto está, ¿verdad? Voy a poder hacer así No, pero ahora ya no puedo avanzar Si hago eso Claro, es que ¿Qué bloque cojo Para 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 curar el camino? No No, yo Espera A ver, a ver, a ver Necesito coger un bloque Claro, pero si Si cojo un bloque Ya no estoy haciendo Mi estrategia de que Solo rompa Porque aquí tengo que hacer así Y él va a romper dos Claro, eso es un fallo mío Porque No No vamos a poder avanzar Se lo puedo avanzar por arriba Se lo puedo avanzar por abajo Es que Es que no No veo manera Es que ya Estamos condenados Ya Nos encontramos No Ah, shit Ya no puedo moverme Fuck No sé cómo resolverlo Ah No hay punto de cruce Lo puedo A ver ¿Cuál era mi plano original? Estamos en las mismas Él ha roto un camino Que yo no puedo Que yo no puedo hacer Él sigue un camino Que yo no puedo No puedo hacer ¿Ves? Este es El problema El problema Radica aquí O sea En la mismísima base Yo no puedo avanzar Y si le coloco No, es que una vez cruce Es que una vez cruce Ya no Es que Eso Él o yo O sea Por como está dispuesto El camino Los dos no podemos Estar A la par O sea O sea En cuanto En cuanto uno Los dos rompe El cristal Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay Si yo recompongo Un camino Él se va a destrozar O sea La idea sería Que él Cruzara Rompiendo todos los cristales Y yo dejara Un camino Perfecto No, pues que no se puede Dejar un camino Perfecto O sea Dejar un camino Recto Pero no puedo El problema es que Tengo que coger Una pieza de por medio Si no Realmente Realmente Un momento Espera, espera Quizá le estoy dando Muchas más vueltas De lo que es En realidad No, claro Porque necesito El problema Radica En que necesito Un bloque Para cerrar El camino Pero necesito Todos los bloques ¿Cómo uso Un bloque? Si necesito Todos los bloques Vale Porque Porque por aquí Ya no lo va a usar Vale Vale Le he cagado Le he cagado Le he cagado Vale, vale, vale Lo tengo No, pero no puedo No puedo Porque cuando yo esté ahí Él ya estará ahí Ya no puedo echar Para hacia atrás Necesito un bloque Necesito coger Un bloque de abajo Que yo ya haya usado Pero sin entrar En esos dos O sea La idea Mi idea Básica es A la ida Solo usar El anillo Exterior Y a la vuelta Solo usar El interior Y así Él no pisará Cristales Que yo ya no voy a usar Y yo Es como que El camino El camino de abajo Solo puede ser Utilizado una vez Realmente la pantalla Podría Podríamos dividirla Por la mitad Y podríamos O sea No, lo enseño Podríamos hacer así La pantalla podría ser esto Perfectamente La pantalla podría ser esto Porque yo solo necesito Pasar solo por abajo Y dejar todo lo de arriba Intacto Pero el problema Es que haciendo esto No puedo Aquí No puedo permitir Que él No, no puedo No puedo agarrar un bloque Haciendo solo esto Estoy pensando No puedo agarrar un bloque Haciendo solo esto Pues si ya entro Pues si hago solo Claro Si hago solo Full círculo interno Se va a matar igual ¿No? Primero interno Luego externo O sea Si hago solo Primero interno Que ya no puedo echar Hacia atrás Vale Y si ahora hago No Este no me lo puedo llevar Y en cuanto yo rompa O sea Si yo ahora me voy a la izquierda Ya lo he matado ¿O no? Vale Y ahora hay que hacer Claro Pero ya me carga un bloque Que ya El círculo externo Ya no está perfecto No me puedo ir Y ya no puedo volver Hacia atrás Joder Joder Wow Estoy pensando En multidimensiones Es que es eso A la ida solo puedo usar Un círculo O el externo O el interno Solo uno de los dos Pero como puedo Cruzar Teniendo en cuenta Que si yo No puedo echar hacia atrás No sé donde coger el bloque El bloque es que no sé En que punto de mi viaje Puedo coger un bloque La respuesta es ninguno No hay ningún punto del viaje Donde yo pueda hacer Una torsión hacia atrás En cualquier punto Donde yo Estoy mirando todos los bloques En cualquier punto Donde yo hago una torsión Le estoy matando a él Porque cuando yo estoy Espera Cuando yo estoy No se ve el ratón Cuando yo estoy aquí Él está aquí Como hace ya Ah vale Espera Si Si que hay un punto Ah no 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 hay un punto No lo hay No lo hay Porque el cristal Está arriba Cuando yo estoy ahí Yo necesito tres bloques Para poder hacer una rotura Tres bloques enteros Cuando yo estoy ahí Yo estoy usando ya Un bloque que él le está usando De cristal Y no puedo ir por arriba Porque entonces ya No tiene sentido Lo que estoy pensando Y en el círculo interior En el círculo interior Estamos igual Porque yo estaré Yo estaré Cogiéndolo Cuando él no puede Echar hacia atrás El punto de todo Es que necesito Coger un bloque De la línea Que esté usando yo No puedo coger Un bloque De una línea Que yo Vaya Vaya abandonar O sea vaya No puedo coger Un bloque De la segunda De la otra línea Y solo puedo pasar Una vez Necesito pisar El botón Si o si Estoy completamente Bloqueado Espera Y si le estoy dando Muchas más vueltas De lo que en realidad es No No puedo Estoy pensando En ir directamente Hacia la puerta Y que él venga Hacia abajo Pero no puedo Porque no tengo Ninguna manera De que él tenga Un pasillo abajo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy gastando El 100% De mi capacidad Mental What if We Try to No No puedo Porque estoy rompiendo Demasiado Ya Aquí estoy haciendo Un desastre Aquí Que no puedo Ya apañar Solo él Rompiendo No lo sé Te lo juro No hay ningún Punto Del mapa Donde esto Este solucionado Porque son Son exactamente Opuestos Yo creo Que ese centro Del mapa Que son dos No pero es que Ese centro Para mí No es el centro Para él Tampoco Es exactamente Simétrico Si verdad No No es No es exactamente Es que no es todo exactamente simétrico No es simétrico Es que Y tampoco es que lo han cogido Leando a la vuelta Es que no No hay simetría en realidad O sea Es ni siquiera diagonal No es simétrico De ninguna manera Está polarizado Pero polarizado Está invertido En varias maneras Le han dado muchas vueltas Al mapa Es el mismo Pero no es el mismo Entonces ¿Cómo recoño? Es que no lo sé ¿Cómo lo hago? Quiero decir No puedo Coger un bloque Y ponerlo para cruzar yo Sin estar entrando En los dos Y no puedo permitir Que en todo mi paso Deje ni un solo hueco Y solo puedo cambiar De lado En el centro Porque no Ni siquiera Es que no puedo cambiar De lado En el momento En que estoy cambiando De lado Estoy haciendo Una rotura En el momento En el que uno De los dos Rompe un cristal Estamos literalmente Rompiendo Toda la línea Toda esa línea Para siempre Entonces no podemos romper Cristales de abajo Y cristales de arriba Solo puedo romper Cristales de Uno de los lados Vale Eso es importante O sea Solo puedo romper Cristales de abajo O de arriba No Eso es mentira Vale Porque él es lo mismo Yo no puedo Si yo rompo Uno de abajo Él no Él solo puede romper Los dos de abajo O sea O rompemos estos cuatro O rompemos esos tres Pero solo podemos romper Uno de esos Y no puedo utilizar El otro camino Porque él está invertido Rompemos los tres de abajo O yo rompo esos tres Es que solo se me Es que no se me ocurre No se me ocurre Es que es imposible Lo veo Lo veo imposible Tío No sé Voy a Voy a asumir mi derrota En este En este puzzle Voy a Voy a asumir mi Hay tres lugares Con dos Tiles En un lado Y ambos En el mirror Pueden despejar Si este Puede ser Tienes Y tu Dobling Gengel Necesitan En un loop En el área Cross En el brieguen En el opposite En el opposite En el punto Es la misma lógica Pero otro punto de vista Vale, pero espera Vale, ok Entonces si yo hago esto así No, pero Grab a piece of the bridge right above you Wear your way to the right side Without stepping, oi Grab a piece of the bridge right above you Wear your way to the right side Without stepping of any glass Then use the panel you picked To complete the bridge Go back to the left Stepping of the glass along the way Without avoiding Durin your doppelganger Grab the extra panel to the left Voy a starting position Ah, vale Claro, pero ¿No puedo coger el de justo encima mía? ¿O sí? Claro, lo acabo de coger Vale Ah Jolín Qué complicado Ahora sí que hay que matarle Ahora sí que hay que matarle Y luego volver Claro Que es lo jodido Si me cortó el camino Vale Este es el primer movimiento Sí o sí Este es el segundo O sea, los momentos que sean evidentes Los puedo hacer ya A ver Si me ocurre Dónde O sea, este puede ser el sitio de la muerte No Vale, no Ya está Vale What? Vale, si camino hacia él Entiendo que me moriré ¿Verdad? Red Dios Vale Vale, uno menos Otro menos Ah, vale Un menos All right Algo ha hecho mal ¿Cómo he podido hacer esto? Claro, porque no puedo coger Los de los extremos Los de los extremos No cuentan Va, espera Vale, vale Lo tengo Pum 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 Plup Y ya está Ya no existís Uh, vale Uh, vale La gracia es Vale Vamos a volver a la misma posición Vale 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 me da igual que se muera eh, eh, cuadrado, cuadrado, cuadrado esta es cuadrada, esta es cuadrada puedo hacer la misma a ver no se parece ni mierdas no se parece en nada es un cuadrado pero será de otro no se parece en nada, tío a ver, un momento wow jesús no, no lo, bueno, no tengo ni idea a ver bueno, no se, no se, o sea, de verdad que es demasiado, o sea, no tengo ni idea no se, no se que hay que hacer, que representación hay que hacer no es, no he, no es la imagen que he tomado, sin duda a ver no, 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 no No tengo ni idea Quiero decir El B057 Parecía tener la Parece ser la imagen del B057 Un momento Voy a ir a mi viejo vídeo Perdón No sé por qué mi juego se desaparece ¿En qué vídeo llegué yo Al B057? Who knows Vamos a ver Voy de Stranger ¿Cuál de mis vídeos yo llegué al B057? En este Yo estaba en el piso 62 Pues ha tenido que ser aquí Ah, ahí está Ahí está Vale, 57 Debe ser este, creo Sí Vale, y sale un mural Vale Le puedo sacar una foto Vale, un momento Que le saque fotito Vale O sea, voy a intentar hacer esto Es distinto Al que tengo aquí Pero Pero el Claro Los Los Que representan Los Los cuadraditos ¿Cristales o plataformas? Supongo que representa vacío ¿No? O sea, tiene que ser bloques donde haya Bloques donde haya Ok, no tengo ni idea Y parece ser que no hay Que no hay nada Looks like There is nothing here Eh Vale, pues nada Vale, así que ya está Uh Fuck What if Ah Oh No, no, no Mira, va Detenía Vale, vale Había ido bien Eh Eh Ay Eh Ay, perdón A ver Esto está bien Luego Esto está bien 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 Esto Ah Shit Ah Me he equivocado por una A ver Y luego Así que es verdad Que podía hacer eso Vale Easy peasy Eh What is the matter? Hay dos cofes Aquí Vale I see What you did there Ahí está Si me puedo Saltar los pisos Con esto Vale En serio Ah Vale Me he matado Claro Eh Sì Shit Claro, otro problema es que esto No lo puedo Jesucristo Vale, eh, guau Ah Redios No puedo permitir que esta gente me joda Pero ya me lo van a joder Si salgo de estos cuatro Si salgo de estas cuatro casillas me lo joden ¿What? Deja de seguirme Se lo has dicho a él A ver, there is no way De que yo entre aquí En este área Sin que el que hay delante de mi me mate O sea, realmente el primero que hay que matar Es el que está delante Pero no puedo matar al de delante Porque no puedo matar al de al lado Es que hay que usar las piedras Sí o sí Pero usar las piedras Hay que usar estas piedras Que ellos se vengan aquí Y ahora Estos dos se han matado Y este men A este men ¿Cómo lo puedo matar a este men? Este man Este man Este man Este man Este man Me copia exacto Entonces No puedo Ponerme No puedo tocar el centro Mientras ¡Ah! Creo que la he recagado Jopiti 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 Vámonos Hijo de puta ¡Ah! Se mató Vale I think I got it No Vale Ya está Ya está Ya está Hay que coger esta de aquí Y ahora Sí Ya está Podemos navegar tranquilos Eh Well Fuck No Porque tengo que colocarla ahí No puedo colocarla ahí Solo puedo colocarla ahí Tengo que colocar esto aquí O el botón ¡Ah! El botón en el otro lado Vale El botón en este lado And now Eh No Porque no puedo Rellenar este hueco así All right What? No Tienes nada mejor que hacer Casi Espera Un momento Pues si no sabía Hasta Oh shit Oh shit Oh shit ¡Ajá! Eh Oh Es verdad Ah, no. Ah. Vale. Oh, wow. Vale. Ah, no, no. Hay que ir una vez más hacia adelante. Ya está, ya está, ya está. Es fácil, es fácil, es fácil. Hay que ir una vez más hacia adelante. Ahí, 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 ahí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ha ido drama, pero nada, se soluciona. Vale. Yo creo que esto ya es impasable. No. Ah, que no se puede romper la mierda esta. Ok. Ah. Ya está. Parece que te has dado cuenta. Estás atrapado. No hay manera de salir de aquí. Es imposible. Es lo primero que diría. Como si fuera suficiente para pararte. Confía en mí. Debería saberlo. Realmente te has preparado para esto. Las cosas no se hacen más fáciles a partir de aquí. Honestamente, no puedo ni siquiera decirte cuánto te queda, cuánto te queda, pero no te puedes rendir. No te rendirás. Porque alguien te está aspirando. No necesitas que te diga el qué. Simplemente, simplemente que no seas tan duro contigo mismo. Incluso cuando las respuestas escapan y no puedes realmente sucumbir a esa esperación, creo en ti. Esto te lo ha dicho ella a ti, ¿verdad? Se lo ha dicho al jugador. Oh. Three time. Ok. Pues a descansar toca. Pues nada. Un árbol tranquilo se alza en el vacío. Parece un área segura. Y ya que has estado viajando mucho. ¿Te gustaría descansar? Sí. Vamos a descansar. Despacio. Tranquilamente. El sueño te abraza. Se va al wind intenso, tío. Sin una guía es imposible de pasar este juego, pero bueno. Vamos a ir sin guía y hasta donde podamos. Aquí es porque creía que era la sala, pero parece ser que no era. Pero bueno, ya está. Ya veremos. Yo qué sé. ¿Qué me dará? Un saludo hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.